La sección de Serafín Con el patrocinio de Ringo El efecto Ringo que es la mezcla de amor, cuidado y buena alimentación Y que hoy nos presenta a Greta Miren, la tiene 4 años Su familia la abandonó en Barranquilla La dejaron tirada Porque tuvo moquillo y quedó con este tic Miren, miren a Greta ¿Ven que como que tiembla? Es decir, ahí no le duele nada ni nada Pero pues la perra tiene ese tic Después del moquillo siempre va a temblar así Como si fuera un perro de taxi precisamente Que vimos antes Además de todo, perdió un ojo en la calle Es tuerta Es una belleza de Puck Greta Si ustedes se animan y adoptan a Greta Y le dan todo el cariño que ella guarda por dentro del mismo tamaño Ringo les pone 4 meses de comida totalmente gratis Que es todo el ciclo del efecto Ringo Ustedes ponen el amor, ponen el cuidado Y Ringo pone la comida balanceada ¡Gracias!